American College Institute Hola! Saludos desde Turquia. Nuestra ciudad se llama Izmir. Esta tercera ciudad en población, después de İstanbul y Ankara. Esto es el bazar de Kemeralt. Donde tú puedes encontrar de todo. Es muy antiguo. Nuestra comida es muy rica. Tenemos muchas variedades de kebab. Esto se llama donar. Esto es un dulce típico que tiene muchos colores. Nuestra desayunada es muy abundante. Tenemos muchas cosas ricas. Bienvenidos a mi colegio. Es muy antiguo, con edificios y zonas verdes. Hola, me llamo Dines. Este es mi colegio. Y se llama Colegio Americano. Hola, me llamo Alda. Este es mi colegio. Es muy grande y bonito. Y hay muchas zonas verdes. Este es el anfiteatro del colegio, de estilo romano. Aquí hacemos los eventos del colegio. Es muy bonito. Y nuestra biblioteca. Siguenos, es muy bonita. Y tiene mucha variedad de libros. Esto nuestro también sería. A nosotros nos gustan los deportes. Y siempre nos apoyamos. Ese es mi colegio. Teníamos este campus desde la Primera Guerra Mundial. Y él es Ataturk, quien es el padre de Turquía. Lo más importante es la educación. Adiós. Adiós. Yurushis. 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 Yurushis.